La gente de GNC Salustri ha hecho un cambio de dirección, de la avenida Lourdes se ha trasladado a la avenida Libertad, pero ¿por qué? Para más comodidad, porque ahí tienen el taller y por supuesto también la oficina. Ahí va usted, compra el equipo y ahí mismo se lo colocan. Es directo de fábrica. Estuvimos con Luis. Bueno, estamos con un amigo, con Luis, aquí en Salustri. Ante todo lo vamos a saludar y lo vamos a felicitar. ¿Cómo andas Luis? Bien, Darío. Aquí estamos trabajando en un nuevo local. Te comento que estamos en el local propio. Dejamos la tradicional esquina de Lourdes. Estamos acá en Libertad, 6258. Y esto tiene que ver, este cambio, con también el hecho de decir, bueno, estamos pegados al taller, las cosas se hacen más rápido, más eficientemente. Efectivamente, al estar junto con el taller no hay que trasladarse de un lado para otro. Y estamos vinculados directamente. Cuando viene algún cliente acá a la oficina y necesita algún requerimiento de mantenimiento, reparación o algo así, estamos al ladito del taller. ¿Y esto es Salustri en forma directa? Salustri en forma directa, como siempre. Este local es directamente de la empresa. No tenemos intermediarios, nada. ¿Una empresa líder en lo que es Genesee? En estos últimos años se ha impuesto y mucho. Sí, para los que no saben, Salustri tiene más de 25 años en el mercado. Fabricantes de los equipos, ellos fabrican todo. Salustri fabrica los equipos completos, la electrónica, fabrica todo. No hay que depender de terceros para ninguna eventual reparación o algo así. ¿Y es una industria nacional? Es una industria nacional, la fábrica está en Coronel Dorrego y la administración en Bahía Blanca. Bien. Le pregunto esto porque muchas veces es importante lo que destacas, el hecho de tener un equipo de GNC que se fabrica aquí en la Argentina y que si yo necesito un repuesto sé que me lo van a fabricar mis compañeros argentinos. Sí, por supuesto, eso es así. Y tal vez sería que como estamos vinculados directamente con la empresa, todos los días recibimos el bolsín con lo que se necesite. Bien. Si hay algún repuesto, que yo acá tengo todo, todo repuesto para armar un equipo sin tocar los kits. Perfecto. Pues si hay algo que no lo tengo, yo lo pido hoy y mañana a la mañana lo tengo. Bien. O sea, es una gran ventaja en el momento de solicitar alguna reparación que sea complicada. Tercera, cuarto o quinta generación. Todos los equipos, estamos fabricando todos. Bien. La empresa fabrica todos y están en prueba los equipos para la nueva tecnología de coches con inyección directa. Bien, sexta generación, digamos. Sí, exacto, le llaman sexta generación. Perfecto. Ya salió usted hace cerca de un año, tiene el equipo probando y hasta que no esté bien probado, que estamos seguros que anda bien, no lo saca al mercado. Bien, me parece fantástico. Bueno, cualquiera que viene por la avenida Libertad, como para ubicarnos, estamos de Libertad y Champañá, esa rotonda clásica, ¿cuánto estamos? Estamos a media cuadra, el que viene del lado de la costa, Libertad, pasando Champañá, media cuadra, sobre la izquierda, lo va a ver. Bien. El local es todo pintado de amarillo, de salud, como todo, loco de la empresa. Administración, ventas, colocación y también lo que es el mantenimiento. Todo, todo lo que hace falta lo hacemos acá. Desde la venta, la postventa, el mantenimiento preventivo, todo, todo se hace acá. Bien. ¿Obleas en el día? Lo obleas en el día. Bien. Ya también tenemos todo el servicio de obrías en el día, para gente de la zona inclusive. Bien. Mucha gente que viene tiene que volver enseguida, partido de la costa, el interior, lo que sea. Bien. Eso es en el día. Quería hacer una pregunta que, bueno, más que vinculada a ustedes y quiero que vos me la respondas. Además, se habla mucho de un posible aumento del GNC, de si va a seguir siendo negocio el GNC. También, por otro lado, desmintieron algunos aumentos por parte del gobierno. ¿Cuál es la actualidad del GNC? ¿Cómo se está vendiendo? ¿Es negocio? Mira, el GNC siempre es negocio. Tengamos en cuenta que, comparando los precios del GNC con las naftas, la persona, el cliente, tiene que tener en cuenta que siempre va a ahorrar dinero. Está calculado ya, bien probado, que te ahorras un peso por kilómetro recorrido con GNC. O sea, que una persona que anda 20.000 kilómetros en un año, se arroba 20.000 pesos. Pago el equipo. Bien. Así que siempre, los aumentos se producen siempre en la forma escalona, siempre igual. Lo que aumenta la nafta, aumenta el GNC. Bien. Eso hubo un rumor hace tiempo atrás de que el GNC iba a equiparar el precio de la nafta, pero se desmintió. Y es totalmente incierto. Perfecto. Bueno, me parece fantástico y me gusta la respuesta. Vamos a recordar entonces, antes de culminar la nota, Luis. ¿Estamos en Libertad? Libertad 6258, entre Champañá y La Vía. Bien. El teléfono al de siempre, 472, perdón, 478-6878, el teléfono tradicional de Salutri. Perfecto. Bien. Tome nota entonces, está apareciendo en pantalla. Luis, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por haberse hecho presente a este local. Gracias. Gracias.